Música Bueno, otro día más en Warzone Esta partida vamos a grabarla A ver qué onda La anterior no la grabé bien Así que la tuve que borrar, vamos de vuelta Bueno, vamos a tratar de buscar muchas muertes No sé si victoria, pero muchas muertes Oh, mi muerte Capaz que eso Bueno, vamos por acá Vamos también al lugar Después de Estación de tren Vamos a tirarnos Estación de tren Vamos a ver Ahí vamos Bonner Girl Algo así Bonner Charles Bon Charles Bon Charles Bon Charles O no sé O boludo aprende inglés Vamos Fua, está con un montón Están habitando los aviones todos rotos La misión principal es eliminar a todos los objetivos En movimiento Objetivo marcado, envíenlo Objetivo marcado, envíenlo Tiene un ataque aéreo Tiene un ataque aéreo Tiene un ataque aéreo Tiene un ataque aéreo No vi a nadie, pero tiene un ataque aéreo igual Bueno, no tomamos así Era para probar En realidad pensé que era un Pense que no era un ataque aéreo No hay un ataque aéreo No hay un ataque aéreo Tiene un ataque aéreo Si teme La torre está Tiene un ataque aéreo Torreta Plaquita, vamos con la plaquita Tendría que subir uno para alto acá En realidad tendría que comprar Vamos a buscar Acá, mira, justo donde está la entrada A punto Espera, che Ahí Bueno, vamos a tratar de buscar Yo empiezo a comprar las armas Creo que le dicen clases ahora O, sí Creo que así Vamos Yo le voy a decir Cajita de armas O cajón de armas O, no sé Pónganme en los comentarios Cómo quieren que le diga la caja de armas La que cae del cielo La que cae del cielo, ¿no? La que... Mierda, hay un montón de negro suelto Esa puerta está cerrada No vamos a hacer ruido Ahí se escuchó algo, ¿eh? Se escuchó como que alguien agarraba dinero O monedas Eh... Balas, digo Bueno Vamos a subir un poco ¿Cómo subas ahí? ¿Cuántos? Ah, sí, lo tengo acá atrás Ah, mirá, ahí está la caja Ahí encontré la escalera Vamos a subir Vamos a esperar un toque A ver si lo veo El que está haciendo ruido El que está haciendo ruido por ahí Ahí está Pero, ¿cuántas balas le tengo que poner? Ah, sí, lo veo ¡Ataque aero de precisión! ¡Al suelo! ¡Ataque aero de precisión! ¡Ataque aero! ¡Ataque aero de precisión! 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 ¡Aaque 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 aero de precisión! ¡No! ¡Alto balazo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Está bien! ¡Me lo merezco! ¡Aaque aero de precisión! ¡Aaque aero de precisión! ¡Aaque aero de precisión! ¡Aaque aero de precisión! ¡Ya mismo! ¡Ya que aero de precisión! ¡No vean! ¡Esto da igual a algo! ¡Para significativo! como esta re luteado esto se llevaron el camión si esta esta aqui arriba 30 balas tengo bueno ahhh me parece que te reviven según la cantidad de dinero que tengas ese es el tema ahi esta eso era si vos tenes dinero te reviven lo que no se cuanto vale creo que tenia 6000 ahora hace un ratito osea que haber tenido 6200 bueno no es una opcion esta bueno uuuh que paso con eso, se reviviendo una blaquilla osea que hay que juntar dinero hay que juntar dinero como para que te revivan no se cuantas veces te reviviran algo pasa que no podes comprar nada porque sino te quedas sin guita al toque medio raro igual no se vio a la mierda no se vio a la mierda ya no se vio a la mierda bueno mire no se vio a la mierda le fui a la mierda eh No se vea la onda ahí. No, pero esa pistola me puede salir, vamos a hacer así, vamos a cambiar esta, y la pistola tiene 90 balas, tiene silenciador, tiene 6, silenciador, bueno no se como se dice, silenciador, muerto, muerto, ¿por qué no me puse la otra fraquillita? Buah, ruido de todo ahí acá, me vendría bien una motito, ¿eh? Están todos con Franco, todos escondiditos, a ver si puedo llegar hasta una casa y buscar un poquito de luz, estoy bien en el medio, ¿qué pasa? ¡Búame enemigo arriba! ¡Ataque aéreo de precisión, al suelo! ¡Ataque aéreo de precisión, al suelo! ¡Ataque aéreo de precisión, al suelo! ¿Por qué me falta? ¡El ataque aéreo! ¡No! ¡Lo había matado! Vamos a tirarnos en... Vamos a tirarnos en prisión. Yo sé que va a ser conflictivo, pero no puedo tirar en prisión. Un montón se van a tirar en prisión, me parece. Ya iniciamos con dinero, ahí veo que tengo 4500. Capaz que es eso, ese es el dinero que vale la... Agarré el... Agarré el... Oh, ese no llego a la prisión. Agarré el... Agarré el... Oh, ese no llego a la prisión. Bueno, vamos. Capaz que sean esos 4500, ¿eh? Por eso... Capaz que lleva a la puerta, ¿eh? Pequeño... ¡Obitivos listos! A trabajar. Bueno, entramos, llegamos... Vamos a buscar un poquito de luz... Estamos como en la parte de prisión. Yo sé que tengo un solo tiro, pero el primero que se me cruce, se come un bombazo. Bueno no, vamos a pegarlo. Me gustaría subir a la parte más alta de esto. A ver... no, esta no llega. Tiene que haber más gente. Siempre cae un montón acá. Se me trabó. Pucha, que perdida de tiempo. Un franco. Muy bien. Se fue a la mierda, agarró un camino y se fue a la mierda. Están perdiendo terreno. Vamos a agarrar un arma más ligera. Más bonita. Más plata. Más bonita. Más plata. Desagradables. Mezco. Donde? Fue acá en los vidrios o? Ahí viene. Enemigo entrando en el área No sé, lo tengo cerca pero no lo escuché Bueno No sé, lo tengo que hacer Se lo ha ido a la mierda, me está esperando como una rata Parece que se fue la mierda Tiene una entrega de armamento en camino Fue, esa me vendría re bien, pero cayó del lado afuera Bueno, no lo veo Vamos Vamos, esta arma me gusta un poco más No sé si es mejor o peor Vamos a hacer un poco de vida Ahora Esto quita No sé si es mejor Estoy en el terreno ¿Dónde estás? 20.000, tendré que comprar cosas No entró por acá porque si no el dinero lo hubiese juntado Ay, se tenía que mirar No sé si no el dinero lo hubiese juntado Este boche se fue a la mierda 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 No, está parado este camión Soldado enemigo acercándose No sé si no el dinero lo hubiese juntado No sé si no el dinero lo hubiese juntado No sé si no el dinero lo hubiese juntado ¿Dónde está el soldado enemigo? Eso te pone re nervioso Que te digas Ay, este soldado enemigo Te pone tensión al pedo Necesito eso No sé si no el dinero lo hubiese juntado No sé si no el dinero lo hubiese juntado Casa acercándose, vea la nueva zona segura. Hostiles entrando al área, vigilen el cielo. Ahí hay uno. ¿Se fue? Es muy grande esta parte. Ahí está, ahí lo Marco está adentro. ¡Vamos, vamos! Tenía re cerca. No sé si era ese, eh. El que me había marcado. Pero ahí hay dos. Hay dos que están. Hay dos que deben estar arriba. Pero ¿por qué no me los marca el sensor? ¿Qué ratón, eh? Bien. 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 Quedas entre los 50 en la zona. ¡Vamos! Bien. 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 a la vuelta. ¡Qué tensión, eh! ¡Qué tensión, eh! Acá está. ¡Qué tensión, eh! Gas avanzando, nueva zona segura localizada. Deben está muy arriba. Uh, el gas está avanzando. Ahora se fueron a la mierda. Me tendría que haber tirado de arriba. Un paracaídas. Un paracaídas. Un paracaídas. Un paracaídas. Bueno, se siente la tensión. Estoy tratando de jugar lo más tranquilo posible. Para no hacer cagadas. Un paracaídas. Un paracaídas. Un paracaídas. Un paracaídas. No, no, no. No tengo máscara. No tengo máscara. No tengo máscara de éselo, me quedo en el camino encima. Estás entre los veinticinco. Sigue así. No tengo máscara. No tengo máscara. No tengo máscara. No tengo máscara. UAB enemigo arriba. UAB enemigo arriba. Casa aproximándose. Marcando nueva zona segura. Muerto, muerto. Tengo uno dentro de esa casa. No tengo máscara. No tengo máscara. Mientras está avanzando. UAB enemigo arriba. Estás entre los diez, ya casi terminas. Estoy muerto, estoy muerto. Estás acercándose, reubicando zona segura. No, no. Fuiste uno de los últimos diez. Vamos, llegué a los últimos diez. Bien, bien, bien. Me estaba esperando. Muy bien, bien. Vamos a ver partida, vamos a terminar de verla. Mirá, wow, estaba yendo más. Tiene un lindo Franco este. Ah, se tiene que tirar, no le queda otra. Una escopeta tiene. Está muerto, papá. Saltá, saltá, saltá. Está bien, no hay para distancias cortas. Solo quedan cuatro enemigos, así se hace. Se le trabó. No, no, se le trabó. Se me está trabando a mí. Uy, no sé. No sé. No sé si se le trabó el juego a él o se me trabó a mí. Bueno. Fue buena igual. Fue buena partida. Uy, qué tensión, tiene una tensión. Paraluma. Taidos. Tal de Cámara tira para mí. Towards a la Cámara.